Muy buenos días. Aunque hoy les voy a hablar de la subida de tasas aéreas, antes quisiera explicar que han sido casi dos años de retención de mis dispositivos y bloqueo de mis redes sociales, entre otras, muchas injusticias cometidas por un juez, afortunadamente apartado de mi causa, pero poco a poco la justicia va poniendo las cosas en su sitio. Así como si de un regalo de reyes se tratase, por fin me han devuelto todos mis dispositivos, mis herramientas de trabajo y desbloqueado todas mis redes sociales a las que vuelvo con un asunto preocupante para Canarias y que como senador autonómico he trasladado a la recientemente creada Comisión de Insularidad. Y es que, una vez más, el gobierno central, repartiendo café para todos, pretende de manera injusta e insolidaria una subida generalizada de tasas en todos los aeropuertos españoles, sin establecer ninguna excepcionalidad con las islas, olvidando que nuestra principal actividad económica depende de la competitividad de nuestro aeropuerto y lo que es más importante, que para quienes aquí vivimos, en Canarias, no existe otra puerta de entrada y salida que los aeropuertos. Les invito a ampliar la información en la nota adjunta.